Música Bueno, estamos viniendo el día de hoy a cumplir nuestra promesa. La vez pasada nos hemos comprometido a traerle su colchón y las medicinas que faltaban para nuestro amigo Tomás. Música 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 Bueno, coronel, muchas gracias por la promesa que le ha hecho a mi esposa, mamá King, de cariño. En esta familia hay un lugarcito yo de corazón por mamá King, por coronel Silva. Gracias por el apoyo que le dan a mi esposa. Ya que él está enfermito, ¿no? Muchas gracias, coronel, por este apoyo. Sí, no, no, con mucho aprecio para ustedes. Estábamos bastante preocupados porque tenemos que cumplir con nuestra promesa. Tenemos muchos lugares que visitar, pero saben que a ustedes le tenemos un aprecio y un cariño especial. Sigas adelante sin ponerte triste. Estás con tu familia, estás con tus hijas, estás con tu esposa que nosotros admiramos. Es una gran mujer luchadora, está persistente. Y que Dios les bendiga, que siga bendiciendo más en sus proyectos, en sus trabajos. Y que sigan adelante en estos datos. Que Dios te bendiga. Música 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 Música